Por tu amor Porque trapeaste conmigo El amor a mi ha llegado El amor a mi ha llegado Pero ella de mi abuso El amor a mi ha llegado El amor a mi ha llegado Pero ella de mi abuso Será que tu amor ha sido tan diferente Será que mi error ha sido confiar en ti Y yo te sigo buscando entre tanta gente Pensando en ti diariamente Me queda decirte así Por tu amor Quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan confiado Trapeaste conmigo Solo estoy Una noche se hace más largas Y yo me la paso pensando Que trapeaste conmigo Nunca me había enamorado Nunca me había enamorado Y miren lo que pasó Nunca me había enamorado Nunca me había enamorado Y miren lo que pasó Será que tu amor ha sido tan diferente Será que mi error ha sido confiar en ti Y yo te sigo buscando entre tanta gente Pensando en ti diariamente Me queda decirte así Por tu amor Quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan confiado Trapeaste conmigo Solo estoy La noche se hace más largas Y yo me la paso pensando que Trapeaste conmigo Por tu amor Quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan confiado Trapeaste conmigo Solo estoy La noche se hace más largas Y yo me la paso pensando que Trapeaste conmigo